hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tienes en spanish y el día de hoy les traigo la solución definitiva para que ustedes puedan encender su dispositivo en caso tal de que tenga este problema este inconveniente aquí como podemos observar tenemos un samsung pero tratar de darle al botón de encendido y apagado no enciende chicos en este caso si el celular no prende no enciende ok lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra herramienta llamada tino share reboot for android la cual estará en la descripción del vídeo la descargan la instalan obtienen la licencia registran la licencia y luego que se instale ejecutamos este programa como administrador dándole clic derecho al icono que se crea en el escritorio como se pueden dar cuenta esta va a ser la interfaz del programa lo que tenemos que hacer es reparar el sistema operativo de android porque es un problema del sistema le damos clic en reparar y aquí tenemos que seleccionar la marca del dispositivo que está conectado en este caso un samsung ahora vamos a seleccionar el modelo que nosotros tenemos que en este caso es el a 0 3 s recuerden que el modelo va a variar según el dispositivo que ustedes tengan y acá vamos a seleccionar el si el modelo el modelo como tal del dispositivo y aquí en país vamos a seleccionar el país en donde lo adquirimos y vamos a seleccionar el operador en donde nosotros compramos el dispositivo luego le damos clic en siguiente aquí lo que se va a encargar el programa es como de descargar el firmware el sistema operativo y luego de descargarlo le damos clic en la opción que dice reparar ahora ok aquí bueno nos advierte de unas cositas adicionales le damos en continuar y tenemos que entrar en el modo download para poder continuar con el proceso entonces el proceso es muy sencillo tenemos que presionar al mismo tiempo el botón de volumen arriba el botón de volumen abajo mientras conectamos lo que viene siendo el cable usb mantenemos presionado hasta que nos aparezca una pantalla ok y ya en esta pantalla ya estaríamos entrando en el modo download ok aquí para confirmar simplemente le damos nuevamente al botón de volumen arriba listo y ya acá vamos a entrar en el modo download en el modo descarga y acá cuando tengamos esta pantalla le damos nuevamente a la opción que dice reparar le damos en continuar y esperamos a que en este caso continúe con el proceso ahí como se pueden dar cuenta ya está iniciando la reparación de lo que viene siendo el dispositivo el sistema operativo recuerden que este paso puede tardar varios minutos entonces sería cuestión de esperar a que simplemente finalice y acá cuando finalice recuerden que el dispositivo se puede reiniciar varias veces y bueno chicos ya luego de que aparezca esta pantalla se pueden dar cuenta que la reparación sea completado le damos clic en ok ya podemos cerrar el programa incluso el dispositivo se va a reiniciar pero va a iniciar va a encender sin ningún problema de todas maneras yo me voy al dispositivo para que vean que lo podemos reiniciar y que inicia el sistema operativo gracias a la reparación así que continuamos por allá y bueno chicos ahí como se pueden dar cuenta el dispositivo ya se está reiniciando y lo mejor de todo es que si nosotros tenemos información en el mismo teléfono la vamos a mantener es decir no la vamos a perder porque bueno no elimina la información no debería de eliminar la información eso es un plus adicional de todas maneras vamos a esperar a que encienda para poderlo desbloquear y mostrarles absolutamente todo entonces bueno ya inició vamos a desbloquearlo colocamos el código le damos en ok y aquí va a iniciar el teléfono pero nos va a mantener como les dije anteriormente las aplicaciones que nosotros previamente habíamos instalado con anterioridad tenemos las redes sociales tenemos netflix twitter bueno todas las aplicaciones que teníamos anteriormente así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y no hacer spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias gracias